Los que se van de Hermosillo, no de este mundo. Eso no nos conviene, no consumen. A nadie. Un respeto bueno. En verdad vale la pena ir al steak del herradero, a sus dos sucursales, para usted que va a tener algún familiar aquí, que vienen para celebrar, para no olvidar, estos sabores sonorenses, y que son en verdad que un lujo. Y el Proyecto Puente hace esa alianza con todo el sector restaurantero y para enaltecer el arte culinario y el steak del herradero, pues es orgullosamente sonorenses. Sí, ya tenemos 30 años aquí. Exacto, 30, no más. No más. Gracias. ¿Cómo estás Carolina? Muy bien. ¿Qué invitación nos tienes? Muy contentos aquí. Tenemos evento este próximo 18 de diciembre, es una feria navideña en el Estadio Castro Servín, a partir de las 10 de la mañana, es uno de los eventos más grandes de convivencia con perros y personas, carreras de velocidad, carreras de obstáculos, rifas y mucha, mucha actividad para toda la familia. Muy bien. A ver, ¿a partir de qué horas? A partir de las 10 de la mañana y hasta las 7 de la mañana vamos a estar ahí, Estadio Castro Servín. Pueden consultar pues toda la información ahí en Facebook, va a haber competencias, como te comento, con horarios y todo, para que la familia pues pase un domingo a gusto, ¿no? Y sobre todo creando ese vínculo con los animales de compañía que tanta falta nos hace entender. ¿De el próximo domingo entonces? Así es, el próximo domingo Luis. ¿Desde qué horas? ¿10? Desde las 10 de la mañana y te comento que ahorita estamos casi, ¿Dónde está Castro Servín? Está sobre Reforma y Colosio, en la Universidad de Sonora. Ah, de la Universidad. Si no se confundan con la milla, la milla está enfrente. Exacto. Sí, ahorita pues estamos bastante contentos, se aprobó un presupuesto de 10 millones de pesos, una partida histórica, Luis Alberto, para esterilización de perros y gatos y campañas de concientización. Queremos recordarle a la gente que... Enhorabuena, oye, qué bien por esa gestión ahí, entre ver quién lo quieren ustedes, ¿quién más? David Palafox, Adrián. David Palafox, sí, es un proyecto que traemos desde hace mucho tiempo y ahorita se concretó, formamos una coalición animalista en el estado de Sonora, compuesta por varias asociaciones de diferentes municipios que ahorita todavía estamos tratando de que se sume gente porque el próximo año vienen eventos muy padres para la gente de las asociaciones y se concretó estos últimos meses que la coalición quedó conformada y se aprobó ese presupuesto de 10 millones, como te digo, es histórico, jamás se había... ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Ese dinero va a Secretaría de Salud y Secretaría de Salud va a ser la encargada de llevarlo a los diferentes municipios. Te comento, Luis, es que se va a tratar de priorizar en relación a los brotes de riqueza que ha habido. La esterilización es una herramienta para el combate a la riqueza, para controlar la cantidad de animales que hay en vía pública y que puedan ser un factor de riesgo para la transmisión de enfermedades. En este caso, pues tú sabes, el perro es el huésped de la garrapata. ¿Cómo no? Exacto. Entonces, entre menos perros tengamos, será más fácil controlar todo este tipo de cosas. Así que es básicamente una ayuda a salud pública. Oye, pues hay que estar muy al pendiente de esto. ¡Qué buena noticia! Y dos días de evento, también hay que ir el domingo. ¡Qué bonito con todos los perros! ¿De qué se trata la actividad? Va a haber concurso de disfraces. Es una feria con motivo de convivio y para nosotros es la oportunidad de hacernos de recursos. Somos una asociación civil y tú sabes que las asociaciones civiles pues le andamos rascando por todos lados para sacar dinero y pues esta es la oportunidad para nosotros de hacernos de recursos para seguir con nuestras actividades. Cerramos el año en una jornada maratónica de castración gratuita en 45 días, mil animales, es decir, dejaron de nacer 36 mil perros aproximadamente y 40 mil gatos, una cosa así. Entonces, todo ese recurso se utiliza para seguir trabajando en las actividades propias de la asociación. Muy bien, pues enhorabuena. Te ofrezco aquí un espacio para estar ahí a través de internet. El impacto de la página es muy grande. Tú sabes, las redes, todo y que hay que concientizar más sobre cultura animal y el trabajo que hacen ustedes es muy importante. Así es. Pues los invitamos a sumarse a la coalición animalista. Tenemos página en Facebook y a pata de perro oficial. Muy bien. El domingo, a partir de las 10 de la mañana. Lleve a su perro, lleve a su perrito. Así es. Y a los niños y a todos. A los niños en familia, a partir de las 10 en el Castro Servín. Así es. Y bueno, ándale, hay que llevar ahí para pasarla bien. Gracias, ¿eh? Bueno, saludos. Max Gutiérrez, saludos, estimado. La cuestión del alcohol en relación con los menores se definca en el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Y este interés es el que debe observarse en relación con la marihuana y demás narcóticos. Ah, para invitar a Max el próximo lunes, Adriana, con este tema que traemos pendiente. Felipe Mora, Luis Alberto, llevo un saludo para ti, equipo. Larga Vida Proyecto Puente, el proyecto de una sociedad abierta, participativa y demandante de salud. Gracias, estimado Felipe Mora. Yo ya me voy. Le agradezco mucho. Me voy a ir dos semanas. Vuelvo en enero. Porque es necesario dar una pausa. Uno que está todo el año aquí al frente. En los periodos vacacionales es cuando uno se puede adosentar. ¿Por qué? Porque baja también el interés por la noticia, no así por estar informado. Es decir, creo que es necesario mantener aquí en alerta. Se va a quedar Adriana Insunza y parte del equipo de Proyecto Puente. Yo vuelvo en enero. Yo muy agradecido. Cierro el año, en verdad. Primero, quiero dar gracias a Dios por todo este gran año lleno de bendiciones, de retos. Lo logramos. Era muy importante que el público, los clientes, supieran que Proyecto Puente, su esencia, no va a cambiar nunca. Y gracias a Grupo Larza, somos lo que somos. Gracias a ustedes, los patrocinadores. Gracias, en verdad, soy un hombre muy creyente. Sé que a mucha gente le molesta escuchar el nombre de Dios, pero para mí es la base de todo. Yo doy gracias a Dios por este gran año. Yo creo que los mejores años, yo creo que el mejor año de Proyecto Puente, en verdad, ha sido el mejor año en todos los aspectos, en todos, en todos. Crecimos en todos los aspectos y me comprometo como alguien que encabeza esta empresa a ser mejores, a dar lo mejor triplemente, en verdad, a partir del 2017, pero así como escucha, triplemente, lo vamos a hacer, lo vamos a dar. Le agradezco mucho, le pido que le vaya de lo mejor también a usted, que se desconecte, que viva estas fiestas al lado de los suyos, que dé gracias y agradecer sobre todo por cada momento, por la vida, lo demás como sea, que la pasen lo mejor. Bendiciones para usted y su familia, para todos los que nos escuchan. Nos vemos en enero, con permiso. Huele a viernes, viernes de sabor, en Proyecto Puente.